¿Alguien ha visto a Muni? Vale, ninguno sois hijo mío. ¿Alguien ha visto a Muni? Estamos en guerra en el futuro, dentro de 30 años. Es una broma. Nuestro enemigo no es humano. ¡Os necesitamos! Te han reclutado. Volveré. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y la prórroga para el profesorado? ¿Y la prórroga para los veteranos? Si no voy, te reclutarán a ti en mi lugar. Pero si voy y me pasa algo, van a cuidar de ti y de Muni. Si te pasará algo, Dan, el 70% de los reclutados no vuelven. A veces un hombre debe hacerlo mejor para su familia, no para sí mismo. La camisa, por favor. ¿Y para qué? Es una prueba. Ah, un cinturón. ¿Es un examen de conducir? ¿No existen las bromas en el futuro? Un dispositivo para telesaltar del presente a la guerra del futuro. Un minuto para el telesalto. Dame, colega. Coges esto y le das la vuelta. Ah, sí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Es una larga historia. ¿Fuiste militar? Sí. Vale, es una corta historia. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Dentro de once meses, todos los seres humanos del futuro desaparecerán de la faz de la Tierra. A menos que nos ayudéis. Solo quiero salvar a Mif. Y si tengo que salvar el mundo para salvarla, ella lo haré. Esto es el fin. La especie humana desaparecerá de la faz de la Tierra. Créeme, estamos viviendo de prestado. Todavía tenemos la opción de evitar esta guerra. Y para ello hay que luchar. Ha sido un placer. No, no quiero. Es una corrupción. No, no quiero. 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 Ni si. Gracias.